Muy buenas tardes, días o noches conforme estén en su ciudad. Ahora vamos a tomar un repaso si no tienen a alguien, algún familiar ahí cercas que les esté preguntando el examen para estudiarlo, ¿verdad? Ahí tienen ya su cita. Aquí les vamos a dar un repaso y ustedes califíquense conforme ustedes sepan que fallaron y así pueden mirar qué es lo que les va a faltar ayuda. Ok, aquí les voy a presentar simplemente ahorita las señales a ver qué tal les funcionan, ¿verdad? Y la primera pregunta dice, ¿cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? Aquí le tengo las tres opciones. ¿Cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? Bueno, aquí vamos a tomar unos puntos claves. Derecho, si se saben en inglés el derecho es un ride. Y este quiere decir final, ¿verdad? Freeway, no estamos hablando del freeway ahorita de carriles. Estos son dos caminos. Entonces, si ustedes más o menos se dan una idea qué es lo que ustedes piensan que es. Les doy ahí para que lo lean y los miren. ¿Cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? Si usted pensó que la número dos es la correcta, muy bien. Vamos una. Van de una bien, ¿verdad? Ahora vamos a ir con la siguiente. ¿Cuál letrero le indica que no se puede dar vuelta si el semáforo está en rojo? En rojo. Aquí la clave es cuál letrero le indica que no se puede dar vuelta si el semáforo está en rojo. Aquí las tres opciones que les va a dar el DMV son estas. Piensen cuál es la que piensan ustedes y vamos a ver cuál es la verdadera. ¿Cuál letrero le indica que no se puede dar vuelta si el semáforo está en rojo? Bueno, si ustedes pensaron que fue la número dos, están en lo correcto. No vueltas en rojo. Vamos a ir con la tercera señal que les va a dar el DMV. Y les va a preguntar, ¿cuál letrero le indica que adelante hay una vuelta a la izquierda? ¿Cuál es la que le indica que va a haber una vuelta a la izquierda? Y las tres opciones que les va a dar el DMV son estas. Ahí en su mente vayan checando cuál es la que escogerían ustedes. Bueno, y la respuesta correcta es la número uno. Esta es la que le dice que va a dar vuelta a la izquierda. La tercera pregunta que les va a dar el DMV es, ¿cuál letrero le indica que hay una persona trabajando en el camino de adelante? Ahí les va a dar estas tres opciones. Ustedes las van a mirar en la computadora igual así como se miran acá, ven colores y toda la cosa. ¿Verdad? ¿Cuál letrero le indica que hay personas trabajando en el camino de adelante? Bueno, si escogieron la número uno, están en lo correcto. Y muy buen trabajo si están calificando todas bien, vamos a estar listos para el examen, por lo menos en las señales. La otra pregunta es, ¿cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta aquí? Las tres opciones le van a dar estas y escojan ustedes su opción. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta aquí? Que se prohíbe dar vuelta, ¿ok? Bueno, vamos a dar la respuesta y es la número dos, no vueltas. Si están muy bien en esas preguntas, todas estas preguntas van a estar en el examen, son las señales, son las primeras que les van a aparecer ahí en su examen. ¿Cuál letrero le indica que hay grava suelta en el camino de adelante? Ahí les vamos a dar las tres opciones que el DMV les va a dar también. Y ustedes tienen que checar cuál es la correcta. Espero que ya en el otro video lo hayan estudiado esos exámenes. Esto simplemente es una práctica para mirar qué tal les está yendo, ¿ok? La número uno, grava suelta. Bueno, si escogieron la número uno, están en lo correcto. Ahora la siguiente pregunta que el DMV les va a dar es, ¿cuál letrero le indica que se puede hacer, qué se puede hacer cuando se encienda la flecha en verde? Vamos a dar las opciones. ¿Cuál letrero le indica lo que se puede hacer cuando encienda la flecha en verde? Y la respuesta correcta es, espero, si no, todavía no necesitan tiempo para checarlo, póngale pausa, ¿verdad? Mientras, para que no se vayan a atrasar en las preguntas y las estudien bien. Es la número tres. Este letrero le indica qué es lo que puedes hacer cuando se ponga la flecha en verde. Esos se encuentran en las esquinas de los semáforos, en las orillas, ¿verdad? Cuando vas a dar vuelta con flecha. ¿Cuál letrero le indica que adelante hay un carril para rebasar? Esto lo va a mirar mucho cuando salgan las montañas y todo eso que hay un solo carril. Les va a decir cuándo va a poder salir para poder rebasar, ¿verdad? A los que van muy, muy lentos. Aquí le va cuál letrero le indica que adelante hay un carril para rebasar. Bueno, si escogieron la número dos, están en lo correcto. La número dos, esto lo encuentran más o menos en las montañas y todo eso que es un carril solamente. Te avisa unos cuantos metros para decirte que vas a poder rebasar más adelante y te vayas preparando para rebasar al trailer o a los carros de espacios, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿cuál letrero le indica que es obligatorio tomar una desviación? Desviación. Ok. Aquí les vamos a poner las tres. Y la respuesta correcta viene siendo la tres. Un retorno. Desviación. Este, este, cuando miran este letrero, cuando están haciendo construcciones, es obligatorio tomar el retorno, ¿verdad? Porque hay gente trabajando ahí adelante o simplemente se acaba el camino. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta en U? Muy sencilla a lo que me imagino. Esta todos yo pienso que la van a agarrar bien, ¿verdad? ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta en U? Bueno, pues la respuesta correcta es la tres. ¿Verdad? Este le indica que se prohíbe dar vuelta en U. ¿Cuál letrero le indica que es el camino de adelante está cerrado? ¿Cuál letrero le indica que el camino de adelante está cerrado? Bueno, si vemos las opciones en los restaurantes, tiendas, muchos ya sabemos la palabra cerrado, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Pues simplemente hay que buscar, mirar y ver cuál es la que está cerrado, ¿verdad? Y pues la número tres es la respuesta correcta. Bueno, aquí les va la otra. ¿Cuál letrero le indica que el camino está dividido o que tiene una franca divisora? Las opciones son estas y díganme cuáles piensan que es la correcta. Bueno, la número correcta es la número dos, divide, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, divide road. Eso es que debe estar dividido. Bueno, esto es todo de las señales. Si las sacaron todas bien, perfecto. Ahora vayan a las preguntas, ¿verdad? Para que les puedan dar uno de esos. Vamos a tratar aquí de estar trabajando en eso también para que les podamos preguntárselas a ustedes y más o menos ustedes nos puedan en su mente o ahí en su casa puedan contestar la respuesta correcta, ¿verdad? Y así mismo puedan hacer práctica con ustedes mismos y con el teléfono o con la computadora. Hasta la próxima.